El colectivo es un invento argentino Muy frecuentemente uno suele escuchar que el colectivo es un invento argentino Y eso es exactamente lo que es Décadas atrás y por diversas cuestiones principalmente económicas Ante la imposibilidad de adquirir ómnibus diseñados específicamente para el transporte de pasajeros Nuestra incesante creatividad hizo que naciera el colectivo De la mano del carrozado de camiones con trompa El último gran exponente de esta serie de colectivos Fue sin dudas la gama aparecida en 1965 Compuesta por los Mercedes-Benz LO 911 1112, 1114 y demás Fue así que la firma Colcam Tuvo la genial idea de obsequiar al museo que la marca tiene en Stuttgart Una de esas unidades Para que los miles de visitantes de todo el mundo que lo recorren Puedan tener a mano un colectivo argentino Totalmente restaurado con el gran trabajo de fileteado Espejos tallados, volante nacarado y demás decoraciones típicas de la época El 1112 de 1969 Interno 9 de la línea 6 Que unía las localidades de Moreno con La Perlita Rodó por última vez en suelo argentino Por sus propios medios fue desde su hogar en Moreno Hacia el puerto de Buenos Aires Haciendo breves escalas en los lugares más tradicionales de nuestra capital El obelisco, Diagonal, Avenida de Mayo, El Correo Central y Caminito Se despedían de él Al llegar al puerto Una grúa lo colocó muy cuidadosamente en un barco Que lo trasladaría hasta el puerto de Hamburgo, Alemania Por primera vez Un colectivo pisaba suelo europeo La Perlita, como lo apodaron cariñosamente Encaro hacia Stuttgart Las imponentes Autobands le dieron la bienvenida Junto con un parque automotor increíble Como este modernísimo Omnibus Cetra Finalmente estaba en destino Un grupo de Omnibus de distintas épocas Que lo acompañarán durante muchos años en el museo Lo estaban aguardando dejándole un lugar Una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi Buenos Aires querida Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni a la vida Ni a la vida Amén.